Básicamente lo que consiste es en el desplazamiento de un centro de baja presión que en este momento está ubicado sobre el río de la Plata exterior y produce alrededor de ese centro de baja presión la circulación de vientos en el sentido horario y en el caso nuestro, como podemos verlo, están llegando a Gualeguaychú desde el sudoeste, son vientos pamperos. Entonces, si este centro de baja presión se desplazara hacia Montevideo, hacia Punta del Este, ya la incidencia de ingreso de los vientos serían del sudeste y tendríamos en el caso de nuestra ciudad un incremento en la altura de las aguas por crecimiento del río de la Plata, sobre todo la zona de Quilme, que es la Verdes Bordes, y por consecuencia del río Uruguay y de nuestro río Gualeguaychú. Básicamente, ahora está produciendo vientos que estaban anunciados con ráfagas de hasta 50 y 70 kilómetros por hora por el Servicio Meteorológico Nacional, pero que en este momento se están dando de alrededor de los 35, 40 kilómetros por hora máximo, en este momento sin precipitación. Hemos tenido así precipitación en días anteriores, ayer terminó una tormenta con alrededor de 50 milímetros en la ciudad, que es una cantidad de precipitación que ha sido bastante homogénea en toda la zona centro-sur, centro-sudeste de la provincia, todo lo que es la cuenca del Gualeguaychú, y que, bueno, ha venido muy bien a reponer y reparar en alguna medida la escasez de agua que estábamos teniendo y el déficit importante en términos matemáticos de lo que era la lluvia caída, la salida esta que aparentemente se está dando del fenómeno de la niña, más allá de que los grandes organismos mantienen la persistencia de la niña, en la realidad se está dando la aparición de lluvias en buena hora, en buena medida. La situación del Gualeguaychú y del Uruguay es mucho menos crítica que la del Paraná, aún cuando estamos con déficit de agua.